Mi siguiente invitado es el licenciado Gerardo Herrera, él es asesor de la Dirección General de Ingresos. Atención, porque se vence en plazo de declaraciones de renta. Gerardo, buenos días. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a quienes nos acompañan y nos sintonizan el día de hoy. A ver, vencimiento de declaraciones de renta, ¿cómo va a ser el procedimiento para empresas y CORA personas naturales? Sí, efectivamente, Fernando. A raíz del periodo que surgió en enero, en donde se mantuvo cerrada quizás las empresas por 15 días, se tomó la decisión luego de marzo de prorrogar hasta el 17 de mayo la presentación de las declaraciones juradas de renta para personas naturales y personas jurídicas. Correcto. Esto le otorga al contribuyente la posibilidad de que pueda, hasta el 17, formalizar las declaraciones y abonar los tributos de inmanentes de estas declaraciones juradas de renta. Es importante, ese plazo vence este próximo lunes, sí, el próximo lunes 17, y van a estar habilitadas los fines de semana también las oficinas de la DGI, o obviamente es una operación electrónica. Claro. Recordemos que, a diferencia, y esto es un gran avance en la Administración Tributaria Panameña, que nosotros pues quizás lo damos por sentado porque transicionamos hace mucho tiempo, hay que reconocerlo, pero a diferencia de otras jurisdicciones de Centroamérica, las declaraciones juradas de renta son completamente mínimas. Sin embargo, reconocemos, Fernando, que pudieran haber, y estamos monitoreando todos los días mediante indicadores, cuál es el comportamiento de la presentación de las declaraciones juradas de renta. Con lo cual, en caso de que hubiese alguna contingencia y demás, sí es importante para nosotros, al menos de parte de los contribuyentes, que traten de cumplir antes del 17 de mayo, es decir, no esperar hasta el próximo 17 de mayo, para que, si anticipamos que pueda haber una contingencia, hacer los ajustes para efectivamente poder recibir la declaración, además de poder habilitar los medios de pago que corresponden para todos los contribuyentes. ¿Cómo va ese procedimiento? ¿Cuántas declaraciones de renta va dentro de lo normal? Ha habido mucho, ha habido menos, obviamente, y el 2020 no es como un buen año de referencia, versus el 2019, que yo creo que sería el año para estudiar. Claro, mira, cuando establecimos la línea base de nuestros indicadores, sin duda que el año 2020 tiene ahí un peso específico en el indicador. Sin embargo, debo reconocer, y tal cual lo ha hecho el director general, debemos ponderar la labor de los contribuyentes que han tratado de alguna manera de cumplir con esta obligación fiscal, entendiendo que la tributaria sin duda va a estar mermada, porque la pandemia, y a mí no me gusta utilizar el término pandemia, porque creo que ya realmente, ya lo escuchamos tanto, es como revictimizarnos, pero sin duda que tiene un efecto. Y la verdad es que hemos visto que los contribuyentes, por ejemplo, en el caso de personas naturales, profesionales independientes y demás, que tuvieron un golpe muy fuerte durante el periodo 2020, que recordemos es el que se está materializando, se nota un poquito realmente en la presentación de las declaraciones de renta, con un gap todavía de más o menos 36% pendiente. En el caso de las personas jurídicas, si vemos algún dinamismo, nuevamente, es importante para nosotros que los contribuyentes nos den la oportunidad de poder anticipar si necesitaran, de repente, que habilitáramos fines de semana, o tomar, quizás, alocar recursos adicionales para poder ayudarles en las consultas que tuvieran. Y en el caso, recordemos, de otros formularios que existen, como el de regímenes especiales, pues ya se ve que estamos muy cerca de lo que sucedía históricamente en 19 de octubre. ¿Se está llegando a la meta? Una meta muy conservadora, obviamente, en la recaudación. Fíjense, recordemos que depende del modelo que usted asume. Recordemos que tantos organismos existen como modelos económicos de recuperación, como proyecciones puedan existir. Entonces, nosotros, en términos de la que particularmente asumimos, sin duda, la recaudación tiene un comportamiento bastante apegado al modelo de predicción que utilizamos. Sin embargo, es importante entender que lo que se cayeron fueron los ingresos tributarios, no el gasto corriente. Entonces, en ese sentido, entonces, claro, la administración tiene un reto sumamente importante en cuanto a mantener el cumplimiento de la recaudación, además, entender el comportamiento de la economía, pero de igual manera, Fernando. Y estamos planificando, en un proyecto que es más de carácter a largo plazo, empezar a reducir las brechas que existen en términos de los espacios fiscales con relación a los contribuyentes. Para, obviamente, aquel que ha cumplido de manera apropiada sus obligaciones, sin duda no va a existir ningún inconveniente, pero empezar a utilizar herramientas de explotación de datos y seguimientos más constantes, que de hecho, los contribuyentes hoy o mañana van a empezar a recibir algún tipo de sugerencias en torno a si necesitan ayuda para formalizar la declaración de renta, si podemos, de alguna manera, orientarlo, es decir, anticiparnos al incumplimiento del contribuyente, que muchas veces no es intencionado, es por desconocimiento. ¿Qué pasa después, el 18 de mayo? ¿Cuánto sería la multa que se le impondría a la... Bueno, depende... La multa va a depender del tipo de persona. Recordemos que las personas naturales tienen un monto de multa, que es hasta 100 balboas y las personas jurídicas hasta 500 balboas. Es importante para nosotros y la verdad es que no es parte de nuestra intención realmente anticipar al contribuyente que efectivamente no pueda presentar declaración, porque su actividad cesó durante el año 2020 y no lo había realizado aquí, pues que lleva a cabo el trámite, que es parte de lo que nos pasa muy comúnmente, Fernando. Tenemos contribuyentes que quizás por desconocimiento no llevan a cabo el proceso de clausura de la actividad en la administración tributaria y eso ocasiona que para nosotros el sistema se mantiene activo y por ende se cargue una multa. Así que es importante que contribuyentes que tengan dudas, tenemos varios canales de atención a los contribuyentes. Hemos promovido un sistema de cita previa donde el contribuyente se ahorra entre 40 a 60% del tiempo que extraordinariamente nunca se había hecho antes para que los contribuyentes invirtieran ese tiempo afuera de la administración. Así que creo que canales hay, Fernando. Bueno, lo importante es, todavía nos quedan casi seis días de presentación, tanto a las personas jurídicas como a personas naturales. Y obviamente un año donde hay muchas explicaciones que dar porque una actividad que estuvo cerrada, otros que tienen actividades que han estado abiertas un tiempo, vueltas a cerrar y que, pues, todo eso son motivo de explicación. Y yo creo que vale la pena también uno acercarse a la Dirección General de Ingresos, ya sea en línea, en línea preferiblemente para que cada caso sea particularmente explicado. Claro que sí. Y si me permites, Fernando, únicamente para integrar, recordemos que estamos en un periodo dentro de una norma de amnistía que fue recientemente aprobada, con lo cual hay para algunos contribuyentes un espacio tremendo de oportunidad para normalizar la situación tributaria, pero además esta norma tiene algunos componentes que son realmente interesantes y que los contribuyentes pudieran aprovechar de cara a normalizar estas situaciones tributarias, multas de vieja data, intereses y recalos de vieja data, entendiendo que realmente, en algunos casos, Fernando, realmente es por desconocimiento del contribuyente y se causa una obligación y al final, pues, no la atiende y sencillamente se generan recargos o intereses que terminan encareciendo de manera, a veces, excesiva las obligaciones de carácter tributario. Así que, una oportunidad, sin duda, para los contribuyentes para normalizar esta situación. Y, obviamente, desde el director general hacia el resto de la organización, reiterar a los contribuyentes que existe un compromiso total en entender consultas, en entender dudas y demás. Gerardo Herrera, asesor de la Dirección General de Ingresos, recuerden este vencimiento de las declaraciones de renta el próximo lunes 17 de mayo. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. ¡Gracias!